Delegación Jalisco de Cedesol descarta que exista retraso en la entrega de recursos económicos para adultos mayores de la entidad. Así lo detalla el coordinador del programa Pensión a Adultos Mayores, Gabriel González Sánchez, quien asegura que los cerca de 1.100 pesos que de manera bimestral se depositan o entregan en efectivo a los beneficiarios, deberá quedar listo a más tardar el último día del mes de diciembre. En forma para hacerle los depósitos correspondientes a los adultos mayores, la federación como tal y los adultos mayores tienen como entendido que a partir del 15 de cada dos meses que se les deposita hasta el día último del mes, es cuando tenemos para depositarle como tal. ¿No hay retraso entonces? Actualmente en el estado no se registra ningún retraso, nunca se ha registrado ningún retraso en el tema de adultos mayores. En contraparte a lo declarado por el coordinador del programa de pensión a adultos mayores, la señora Ofelia, beneficiaria del programa, aseguró que en bimestres pasados el recurso siempre llegaba entre el día 15 y 18 del mes, por lo que la ausencia de este, hasta el momento, le ha causado incertidumbre. Pues que todavía no me lo depositan, que he estado dando vueltas como dos o tres veces que vengo durante el mes y nada. Y ahora fui y tampoco, entonces pues quise venir aquí para saber el por qué. ¿Desde cuándo está buscando, o sea, desde cuándo está viendo a ver si ya le depositaron? Pues me depositan regularmente como del día 18, 16 o 17, 18 ya. No, todavía nada. Todavía no. El padrón en Jalisco de los adultos mayores beneficiarios del programa es de 319 mil personas y a decir del coordinador. La entrega del recurso correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre ya se cubrió en un 70 por ciento y el resto deberá quedar listo antes de que concluya el mes. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.